Bueno, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un placer, ando con un poquito de ronquera, para nosotros es un placer evidentemente que todos ustedes estén acá. Este año hemos, con Cecilia, tomado una decisión, que es para, evidentemente, también para el futuro, que quienes son los invitados sean los jubilados de nuestro banco, de nuestra entidad. Gracias. 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 Gracias.